Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, cualquier necesidad, Él la responderá orando. Descansar en el Señor, decirle todo a Él orando, descansar en el Señor, pedirle todo a Él orando. Y bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Cierra tus ojos ahí, con tus ojos cerrados, tu corazón abierto, yo te voy a guiar en una oración. Y tú dile al Señor esta noche, aquí está mi vida, dile, te abro mi corazón, dile, te entrego mi vida. Y si en algo te fallé, si alguna cosa indebida hice, perdóname, dile, dile, abre tus labios. Entra mi corazón, rompe mis cadenas, destruye toda atadura, toda ligadura de las tinieblas. Y dame tu bendición, Señor. Y si tienes una necesidad grande, levanta tu mano ahí, presenta tu petición ahora. Lo que tú necesitas, pueblo de Dios, lo que tú has venido a buscar esta noche, dile ahí. Dile, pídele, 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 iglesia de Dios, levanta tu mano ahí. Si necesitas un milagro, mira Señor, esa mano levantada, comienza a obrar en cada vida. Comienza Señor a hacer tu toque, tu toque, 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 toca. Orando, descansar en el Señor, pedirle todo a Él. Orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios, orando. Dile, bendita oración, ya puedo hablar con Dios, orando. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu hogar, bendiga tu familia.